Hemos vivido por el trabajo, por el servicio de la habitación. Bien, ahora vamos a recibir a la Fuerza Nacional, fuertes aplausos a las impadrosas y señores al peito de Quintana Revenida Nacional, Argentina, que te hagan los otros, fuertes aplausos. Con los recursos, los sentinelas tan básicas. ¡Fuertes, fuertes, fuertes!